Muchas gracias, presidente. Gracias en principio a mi grupo Renew por permitirme estar aquí en este debate y muchísimas gracias a las comunidades autónomas, a las regiones de Castilla y León, de Asturias y de Galicia porque me dejen hoy ser su portavoz. Regiones que quiero recordar que pertenecen a distintos partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista y Renew. Espero estar a la altura. Queridos colegas, hoy quiero llamar la atención acerca de un tema que suscita preocupación en diversas regiones europeas, el problema de la ecoexistencia de los grandes carnívoros con el ganado extensivo. Créanme, un problema de actualidad que afecta a Europa. En el Consejo de Ministros, y voy a hacer una relación de hechos de agricultura de 26 de septiembre del 22, la delegación austroaca ya presentó ese primer documento, el aumento de la población carnívora en Europa, desafíos para la agricultura y las zonas rurales, y contó con el apoyo de los ministros. Ese documento, entre otras cosas, instaba a la Comisión Europea a reexaminar la situación para saber si la legislación actual es adecuada y práctica para hacer frente a la creciente amenaza de los grandes carnívoros. Y el pasado 16 de noviembre, el Parlamento Europeo organizó una conferencia bajo el título La gestión activa del lobo como modo de convivencia con la ganadería extensiva. Participó España y también Portugal. El 24 de noviembre, el Parlamento aprobó la resolución sobre la protección de la ganadería y de los grandes carnívoros en Europa, instando a la Comisión Europea a tomar cartas en este asunto. El lobo goza actualmente de una estricta protección legal, en virtud de la directiva Hábitat de la Unión. Para el Parlamento Europeo, el aumento de los conflictos entre ganaderos y lobos hace que ahora sea necesario revisar la directiva. Miren, el Parlamento expresa su preocupación por el creciente número de ataques al ganado como consecuencia del rápido aumento en Europa de la población de grandes carnívoros, en particular de lobos. Y destaca que la población europea de lobos ha aumentado exponencialmente. El lobo, además, ya no es una especie amenazada. Unos días después fue la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leinden, envía una carta al Parlamento refiriéndose a los retos que el incremento de la población de lobos ocasiona en el medio rural en general y para la ganadería extensiva en particular. La carta de 25 de noviembre reconoce que la recuperación de la población de lobos provoca conflictos como ataques al ganado y riesgos en las zonas habitadas. La presidenta entiende que la situación actual plantea la cuestión de si el estatus de protección de los lobos en Europa debe revisarse y a tal efecto da instrucciones a sus servicios jurídicos para que realicen un análisis en profundidad de esta problemática. Y ante esto, ¿qué hace el Comité de las Regiones? El Comité de las Regiones debe hacer eco de esta problemática que está directamente relacionada con la correcta aplicación del principio de subsidiariedad. Miren, las autoridades locales y regionales conocemos mejor que nadie el alcance de esta situación. Disponemos de datos que avalan que se adopten unas medidas u otras. Solo a nivel local somos conscientes del sufrimiento de nuestros ganaderos y del impacto que los ataques de los grandes carnívoros tienen sobre el desarrollo de su actividad y sobre el futuro de nuestras zonas rurales. Las cuatro comunidades que albergan la mayor parte de ejemplares de lobo en España vienen reclamando que el Ministerio del Gobierno de España, que decidió hace un año que el lobo ibérico debía de estar en el listado de especies de protección especial, nos deje seguir gestionando y desarrollando una gestión adecuada de esta especie. Una gestión equilibrada entre el lobo y la ganadería extensiva. Insistimos en desarrollar nuestros respectivos planes de manera autónoma y sin limitaciones para cumplir, entre otras cosas, con la Directiva Habitat sobre la gestión de la conservación de las especies y proteger la ganadería extensiva. Recuerda la Presidenta Bordenreye que los gobiernos nacionales tienen ya a su disposición medios para que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, se aborden los retos a nivel local. Queridos colegas, la propia Presidenta reivindica en su carta la aplicación del principio de subsidiariedad a una problemática como la que nos ocupa, afirmando que la Comisión Europea no va a ser obstáculo para que los Estados miembros decidan permitir la gestión cinegética del lobo. Desde aquí quiero reivindicar la aplicación de ese principio de subsidiariedad a todos niveles y también a nuestros Estados. Los gobiernos centrales no entienden de las ganaderías extensivas más afectadas por el ataque del lobo. Son también los que preservan otras tantas especies y hábitats y también un espacio rural y un tejido económico que está en riesgo de desaparición. Y créanme que es nuestro modus vivendi. En Cantabria, en los últimos 10 años hemos pasado de tener 12 manadas de lobos a tener 20. Son datos que hemos aportado a la Comisión Europea. El número de cabezas de ganada muertas o heridas ha pasado de 1.724 en 2019 a 1.907 en 2021. No entendemos que el Ministerio defienda que el estado de conservación de esta especie es desfavorable cuando en los últimos años el territorio ha aumentado a un 67%. Termino casi ya, presidente, puesto que se trata al final de asegurar una correcta aplicación del principio de subsidiariedad, que es un principio básico de la Unión Europea y así se ha dicho esta tarde en distintas ocasiones. Propongo que este Comité de las Regiones promueva una resolución similar a la que ha hecho el Parlamento Europeo para que ponga el foco en la correcta aplicación del principio de subsidiariedad, dejando que sean las regiones las que decidan sobre qué medidas son las que permiten garantizar la adecuada conservación del lobo y su perfecta coexistencia con la ganadería extensiva. Gracias.